Nuestro siguiente programa, entrevista a CDNN 23, con Rigno Suárez García, CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23, con programación informativa. Cámbialo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia el sol en su carrera, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia todo, 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 camb Cambio yo, en esta mi Nicaragua, cambio. Estamos en vivo directo de nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. En este espacio que le dedicamos semanalmente a los amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, esta vez queremos, además de estar aquí conversando con su subdirector ejecutivo y con el director de proyectos del INDEC, con dos distinguidos amigos, compañeros, que anduvieron en el Batallón de Lucha Irregular Sócrates Sandino. Este batallón ha creado una fundación, o miembros de este batallón, de los distintos momentos en que estuvo este batallón, en las movilizaciones desde 1984 hasta 1989, y están haciendo diferentes actividades. Personalmente a mí me correspondió estar en la fundación de este batallón, como jefe del contingente, que dio inicio a este batallón, y después los muchachos estuvieron ahí con nosotros. Entre ellos, ni más ni menos que Gustavo Ortega, que fue uno de los mejores jefes de retaguardia de los batallones de lucha irregular en esos años de guerra. Y aunque me dicen que no debería hablar porque dice mentiras, dice aquí un amigo de los miembros del batallón que está escribiendo por las redes. Pero está también aquí Domingo Hernández, que es un excombatiente del batallón. Y también José Lobo Valladares, ni más ni menos que ahora anda resurado para la ocasión. ¿Se resuró para la ocasión, Lobo? Más o menos, no. Ah, en todo el sentido de la palabra. Gracias muchachos de estar aquí. No le vamos a dar la palabra mucho a Gustavo para que no nos enrede el asunto. Así que dejamos a Domingo que cuente un poquito qué es lo que va a estar habiendo del batallón del lucha irregular Sócrates Sandino y de esta fundación que han creado. Gracias Plinio. Buenas tardes, ¿verdad? A ti Plinio, mucho gusto, un placer, ¿verdad? Estar contigo después de tantos años. Televidente de todo el país, ¿verdad? El canal de noticias de Nicaragua. El objetivo nuestro es estar presente hoy, pues agradeciéndole a Plinio por la oportunidad de tenernos aquí para dirigirnos a la gran familia del Bli Sócrates Sandino y al país entero para invitar este sábado 27 de agosto estamos conmemorando el 32 aniversario de la fundación de nuestro Bli Batallón de Lucha Irregular Sócrates Sandino. Entonces aprovechamos este medio, ¿verdad? Para hacer la invitación en todo el país porque en todo el país tenemos compañeros cachorros desmovilizados de este batallón en todo el país, en todo el territorio nicaragüense pues tenemos compañeros que anduvieron con nosotros, fundadores y compañeros que también integraron este batallón en los años posteriores, pues hasta el año 89 y a lo mejor no tienen la oportunidad, ¿verdad? de tener un teléfono. Ahora con la red, la red que por los celulares que la mayoría de ciudadanos de este país, pues tenemos acceso algunos no lo tienen, pues van a tener la oportunidad o tienen la oportunidad de ver este programa queremos hacerle la invitación directa, pues esta actividad es una actividad, ¿verdad? familiar queremos que participen, además de los cachorros, compañeros desmovilizados sus familiares su esposa su hijo, sus nietos también hacemos la invitación para los familiares de los compañeros caídos, ¿verdad? sobre todo, especialmente invitamos a los a los familiares de los compañeros de cientos de compañeros que cayeron en este proceso en esta lucha por la defensa de la soberanía patria y se va a llevar a cabo en el puerto Salvador Allende aquí en Managua día 27 de agosto 2 de la tarde en la plaza Los Colores, ¿verdad? 27 de agosto 27 de agosto sábado 27 de agosto a partir de las 2 de la tarde ok para la gente del sector de los departamentos de Granada y Masaya nosotros estamos destinando un bus que los traería, ¿verdad? hasta acá a Managua y posteriormente los regresaría a su ciudad igualmente para Chinandega Chichigalpa y León estamos destinando otro bus que saldría de Chinandega pasaría posteriormente por Chichigalpa y sobre la marcha pues pasaría por León para traerlos al al centro pues a la donde tenemos la actividad, ¿verdad? hago énfasis, ¿verdad? que es una actividad familiar queremos variar, ¿verdad? con las celebraciones de los años anteriores que lo hacíamos nada más los miembros, ¿verdad? los desmovilizados del batallón dicen que se querían picar ah, también para que cuiden no, no dicen que se querían picar todos entonces como se querían picar entonces se había que llevar a los familiares no, que nos querían que llegaran después dicen que llegaban gente invitada de Río Blanco ¿verdad? ya, ya descendencia que habían dejado algunos dicen la mayor parte por lo normal es un 90 guardieros particularmente lo que se mantenía más bien el temando sí pero va a ser con familia claro que sí es familiar vamos a tener acceso al parque a los juegos infantiles de ahí del Salvador Allende van a andar de abuelos la mayoría como abuelos porque yo creo que hace 32 años que podemos rondar todos 50 años sí, sí por lo normal la mayoría estamos entre 49 55 52 53 yo creo que se cambió la partida de nacimiento hay un viejito ahí que anduvo con nosotros que de loco él andaba en otros batallones y terminó con nosotros pues y tiene 56 años cachorro no no el cachorrón el cachorrón es hot un batiente fito afito afito sí ahí lo veo la vez que estuvimos allá en la alcaldía en el mes acuérdate que tuvieron el mínimo eran 16 años sí pero por eso hasta de 14 15 que le cambiamos las edades porque así fueran por ejemplo tenemos el doctor del hospital de la mascota se juega de 16 años y actualmente tiene 49 años vamos a cumplir los 49 esos son los menores esos son los menores de lo que lo que fuéramos los fundadores así es primer contingente del 27 de agosto hace 32 años hermano yo quería hacer un breve ampliando más la ruta que tenemos planeado ¿verdad? acerca del bus que queremos poner en Granada para que se vengan los que están en Granada pensamos ¿verdad? coordinar con las personas de Tisma que ellos van a estar esperándonos en lo que es la Inca lo mismo los brothers de Masaya que ellos van a estar en un punto así como también los de Nindirí los de Nindirí van a estar también en un punto donde los porque en Granada son pocos los cachorros no son tantos como aquí en Managua ¿verdad? entonces como el Bude es bastante grande entonces para que venga esa misma gente pase de vuelta cuando ya termine la... están reportando audiencia para el Antonio Robles Murillo Javier Mendoza Eugenio Orozco ¿verdad? para que saludamos a los muchachos que están ahí reportándose audiencia en distintos lados Fernando Francisco Membreño Wilfredo Calero y pues Sabedera que está pendiente que fue con quien coordinamos que estuvieran el día de hoy aquí estos muchachos me hace una seña con quien aquello oíste saber pero bueno entonces este 27 algo que quiera decir usted Don Gustavo Ortega ya en la calidad excombatiente del Brie no lo importante de estos premios es que este año en cada año se da un reconocimiento se le ha dado por ejemplo a Vaquita se hizo un aniversario saludó que fue el segundo contingente pero este año decide la junta directiva que va a ser dedicada a los fundadores del Brie estamos hablando de lo que vos decías al inicio del contingente Pancasán o sea ese es o sea todo lo que nos integramos al inicio del batallón ese va a ser el mérito o sea ese va a ser el homenaje que se va a hacer para esta actividad el día sábado 27 en la en la ahí en la plaza de de Maldecon ahora mira Plinio lo importante de este muchacho es que la idea es que se cambie el sistema para que estén familia porque realmente cuando vos llegaste al del MED y nos hemos reunido constantemente porque se hacen dos asambleas al año y queremos que también lleguen la familia porque parte la gente que fue ahí muchos compañeros fueron a luchar como decía Domingo a defender la soberanía pero también estaban luchando por un mejor por venir en aquel momento y es interesante de que la familia esté además más importante que estén las madres y esposas de los caídos realmente porque ellos también ya decías vos ahorita caso de Domingo que tuvo una segunda compañía ahí murió uno de los otros amigos murieron todos otros amigos pero en especial Guillermo Lanza Memo ¿verdad? Me invito Lanza ahí fue un combate donde realmente la segunda compañía ahí fue desarticulada casi completamente ¿verdad? y el poste de mando el poste de mando fue ahí donde realmente también fue una actividad ahí bélica que la segunda compañía pues realmente murieron varios compañeros nuestros pero lo importante recordar a los másteres pero también estar de alegría ¿verdad? de reencontrarnos ya te decía Pini mira que ya te decía Domingo que interesante cuando me dice me sentía ahorita leger ¿cuánto tiempo tenía en verte Pini? pero tenía el domingo no sé cuándo tal vez uno no sé ¿me entiende? pero usted me ha visto si hay que hablar a Domingo Gustavo me permite bueno realmente como decía Gustavo esta vez este año pues lo que queremos variar pues porque siempre los familiares ellos mismos nos dicen hemos sabido pues solo ustedes van solo los cachorros solo como si nosotros los familiares no tuvimos un papel importante porque si vos te pones a pensar cuando llegaban las visitas eran ellos eran los familiares era tu papá tu mamá entonces ellos formaron parte de nuestra de nuestra de nuestros servicios y hoy es un merecido y hoy es un merecido también que ellos compartan con nosotros vivieron la vicisitud y estaban pendientes y uno no se da cuenta pero los que logramos por equis y de razón bajar y hoy era los familiares salía uno en carrera porque te preguntaban de todo y había que poderle decir en que situaciones estaban querían saber que comían como estaban si tenían zapatos aquí veníamos a buscar todas esas cosas hasta todos los habituallamientos necesarios y uno decía se iba con toda esa tristeza las cartas mejor no recuerdo eso lo que nos tocaba hacer con todas esas cosas pero creo que si un domingo y José pues hay que recordar mucho pero hay que hacerlo ahora con con buena esperanza y con alegría cabe mencionar verdad que también a todos yo les hago un llamado a toda la familia de Sócrates Sandino de que lleguemos a este 27 que nos volvamos a reencontrar de nuevo porque solamente lo hacemos una vez al año y es el momento donde todos compartimos vemos al compañero que estuvimos junto con nosotros el que el que estuvo a la par de nosotros el que voló bala y muchas veces por desgracia de verdad por cosas del destino tal vez compartimos un momento juntos y al rato después ya no estaba entonces hoy en día pues que gracias al señor pues todavía estamos vivos y estamos para contarlo no perdamos la oportunidad de volvernos en conserva y a los que viven fuera del país también verdad los invitamos a que ellos aunque estén lejos siempre están juntos con nosotros independientemente de que estén lejos pero están juntos con nosotros domingo finalmente usted da la invitación de nuevo reiterando las horas y el momento claro que sí reiteramos verdad sábado 27 de agosto 2 de la tarde Puerto Salvador Allende Plaza Los Colores vamos a estar ahí nosotros en la entrada para para recepcionar verdad para recibir a todos los familiares y los combatientes del Bli Sócrates Andino para hacerlos pasar para que no tengan ningún inconveniente para el ingreso al puerto Salvador Allende y la invitación que queremos repito verdad que esta actividad este 32 aniversario sea familiar lleven a sus niños lleven a sus esposas combatientes lleven a su mamá pues los que aún las tienen lleven a sus nietos porque ese es el objetivo queremos compartir verdad después de tantos años que de no vernos verdad queremos aglutinar a la familia de nuestro batallón ese es el objetivo de la fundación que creamos como como batallón encontrarnos con los familiares sobre todo de los compañeros caídos pues queremos reencontrar queremos ver nuevamente a esta gente queremos contar queremos este estar con ellos platicar ver sus necesidades escuchar verdad cómo están en qué situación están verdad los hijos de sobre todo los caídos y los nietos verdad porque nietos ya a estas alturas ya que ya somos abuelos tenemos nietos verdad que que son descendencia de estos compañeros que anduvieron en la en la lucha por la por la soberanía verdad de nuestro país por el futuro decía Gustavo verdad por encontrarnos por el futuro que estamos viviendo hoy y también Plinio este quiero formalmente verdad hacerte la invitación verdad una invitación especial fuiste el responsable del contingente Pancasán verdad que se creó ese 25 de agosto si no recuerdo mal verdad 25 de agosto de 1984 contingente Pancasán donde posteriormente fundamos pues este batallón de lucha regular Sócrates Andino queremos contar con tu presencia verdad queremos estar ahí este que nos acompañes y también queremos contar con los mandos verdad que se nos ha hecho un poco difícil sobre todo al jefe de batallón que tuvimos a Francisco López Chaparro Fran verdad que se nos ha hecho creo que vive en Montañado vive creo que en Rosita en Ciuna que quisiéramos contar con él verdad si nos está viendo pues este le hacemos la invitación al al Teniente Coronel Silvio Palacios también que fue el que lo repuso a él fue el que el posterior jefe del batallón después que lo lo dejó el el Capitán Fran aplana a los políticos que que realmente hay muchos compañeros en el extranjero también muchos muchos compañeros que fueron de nuestro batallón están en el extranjero y que tenemos comunicación a través de las redes sociales verdad si se les hace posible pues venir para este aniversario pues bienvenidos sean y nos gustaría pues contar con ellos repito pues este encuentro es familiar queremos contar con la familia de todos los combatientes de este dice que Cayito Monjayel dice que porque nos invitamos ahí a Cayito Monjayel ya que pues que que lo mencione pues me imagino Carlos saludos lo agarré Carlito mira es que se ponemos tenemos que mencionarnos a todos estamos hablando de todos los fundadores y Carlito Monjayel fue parte de la fundación además fue político al final del batallón así es como cuando yo yo le decía vos sos mi segundo el primero yo ese es Carlito Monjayel un saludo a Carlito Monjayel todo bien gracias gracias José gracias Domingo después de haber estado aquí y a todos los compañeros del batallón de lucha irregular Sócrates Sandino esperamos pues encontrarnos ahí este 27 de agosto en el puerto Salvador Allende con familia los que puedan llevar a su familia ¿verdad? y los detalles ahí de la entrada y todas esas cosas las pueden ver en las redes sociales llamar a los muchachos para que puedan ustedes ingresar sin ningún problema hasta la plaza de los colores así es que se llama nuevamente gracias vamos a hacer una pausa ¿algo más? agradecerte por la oportunidad no terminamos la próxima vamos a tener la oportunidad que nos brindaste Plinio muy agradecido en nombre de la junta directiva del batallón Sócrates Sandino vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya se nos integra Freddy Antonio Hernández para que estemos hablando aquí con los amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores ya sobre los temas de la defensa de los consumidores adelante con los mensajes ¡Gracias!